La entidad de la prospera de diversos municipios de la entidad se quedaron sin cobrar su apoyo correspondiente al presente mes. Derivado de la falta de dinero en el cajero de la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, en la capital del estado. Desde temprana hora, varios beneficiarios, la mayoría de ellos mujeres, que cuentan ya con la tarjeta del bienestar que les fue proporcionada por el gobierno federal para cobrar sus apoyos económicos a través del cajero automático. Se formaron en largas filas para hacer el retiro correspondiente, sin embargo, hasta ese momento se enteraron que sus cuentas estaban en ceros. Ante ello, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que puedan cobrar sus apoyos económicos de manera inmediata. Pues los requieren para sufragar los gastos de sus familias, refirieron algunas personas inscritas en este programa de asistencia del gobierno federal. La falta de recursos únicamente afectó quienes cuentan con su tarjeta del bienestar, pues otras personas que reciben el apoyo de Prospera sí pudieron cobrar el recurso en Ventanilla, pero a partir de las 11 de la mañana. De acuerdo con una beneficiaria originaria del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, ¿quién tuvo que esperar alrededor de tres horas para pasar al cajero y verificar que su cuenta no tenía dinero? Refirió que personal de la institución bancaria les aseguró que el próximo lunes ya podrán hacer el retiro correspondiente, que en su caso es de $4,000. Aseguró que es la primera ocasión que trató de hacer el retiro vía cajero automático, pues anteriormente cobraba su apoyo en Ventanilla. Vine porque me tocaba cobrar mi apoyo, pero no nos avisaron que no había dinero para nosotras que tenemos la tarjeta del bienestar, comentó la mujer. Sin embargo, otras beneficiarias aseguraron que no es la primera ocasión que no pueden cobrar su apoyo en esta institución bancaria. Pues ha habido ocasiones en las que han tenido que esperar varios días para poder obtener su ayuda económica. Nos tienen aquí afuera desde las 6 de la mañana y cuando abre dicen que no hay dinero, que hasta mañana. Y así nos tienen desde el lunes, nosotros necesitamos el apoyo de Prospera para nuestras familias. Tenemos hijos que alimentar, pero las autoridades no tienen sensibilidad, apuntaron. Respecto de la saturación en sucursales de Bansefi en el estado de Tlaxcala. La oficina local de este programa recordó a las titulares que recibieron tarjeta nueva por migración. De canal cerrado a canal abierto, cobro un efectivo en mesas a cobro en cajeros automáticos. Que pueden pasar a recoger su efectivo en cualquier cajero automático y diagonal o en varias tiendas de autoservicio. En donde con una compra mínima les podrán dar, sin comisión, el resto de su recurso económico, beca. Quienes sí deben acudir a sucursales son quienes cobrarán los adeudos 2018. ADEFAS, aviso de beneficiario de programa, apuntó. Protestan beneficiarios de Prospera por atraso en pavos. Tras cuatro días de estar recibiendo largas para poder cobrar los apoyos del gobierno federal. Beneficiarios de los programas sociales de Prospera se quejaron por la supuesta falta de efectivo. En la sucursal bancaria destinada para estos fines. Donde la representación en el estado se ha desentendido de la deficiencia dejando en indefensión a los ciudadanos. Y es que desde las seis de la mañana, cientos de hombres, mujeres y hasta niños que los acompañan se encuentran a la intemperie a las afueras de la sucursal de Bansefí. Ubicada en la calle Porfirio Díaz de la capital. Donde desde el día lunes se les ha negado el pago de los programas asistenciales de la Secretaría de Bienestar. Al respecto, comentaron que no es la primera ocasión en que la institución bancaria de queda sin solvencia para estos pagos. Pues ya en diversas ocasiones han tenido que permanecer a las afueras de la institución por varios días a la espera de sus pagos. Muchos tenemos que pedir permiso en el trabajo para venir a cobrar. Nos tienen aquí afuera desde las seis de la mañana y cuando abre dicen que no hay dinero, que hasta mañana. Y así nos tienen desde el lunes, nosotros necesitamos el apoyo de Prospera para nuestras familias. Tenemos hijos que alimentar, señaló una de las quejosas. Por lo anterior, pidieron la intervención de la autoridad para subsenar esta deficiencia. Además de la falta de sensibilidad de la representación 3 en el estado del programa que encabeza Homero Meneses Juárez. Se mostró indiferente de la situación, además de deslindarse de hacer cualquier acción para resolver la situación. A beneficiarios de Prospera Ahora Bienestar Social, les llegará tarjeta a su domicilio. Vocales ya no funcionan. También a los que fueron censados. Recientemente se hizo un llamado a las y los beneficiarios del programa Prospera, que ahora se denominará Bienestar. Para que no se dejen engañar por las llamadas vocales, pues algunas de ellas anteriormente les hacían los trámites de cobro. Estas ya no serán reconocidas porque ahora la ayuda se hará directa a través de tarjetas del bienestar. Que les serán entregadas a los beneficiarios en su domicilio. Se indicó que en los próximos días comenzarán a llegar a sus domicilios las nuevas tarjetas. Con las cuales podrán acudir al banco para cobrar el apoyo del programa Bienestar. Por lo que tampoco deberán asistir a las reuniones que las vocales convocaban en centros de salud. Comisarías y otras instalaciones donde les hacían los trámites, pero algunas de ellas cobrándoles una comisión a los beneficiarios. Además de que algunas veces los engañaban con que no les llegaba el recurso y éste lo cobraban otras personas. También se actualizarán los periodos de entrega de apoyos, por lo que se pagará el primer bimestre de 2019. La cantidad de 1.600 pesos bimestrales dejando sin efecto lo anterior y pendiente como un borrón y cuenta nueva. Se hizo énfasis en que no habrá más citas para marchas en centros de salud ni comisarías municipales. Tampoco citas de control sano ni talleres informativos, pues la finalidad del Gobierno de México es eliminar todo tipo de intermediarios para que el apoyo llegue a los destinatarios mediante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.